...mucho éxito y que la están pidiendo aquí las muchachas, se llama En Realidad. ¡Abra, calabra! ¡Abra, calabra! Ya lo ves, por tu nuevo amor, y que sigan adelante en Realidad. Todas mis cartas eran bromas, verdad, y mis palabras fueron sólo soledad en Realidad. Yo ya tengo quien me quiera, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Olvida lo que dije un día de ti, que el que te quería sólo lo mentir. El sol estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde que te amé, tirados en la arena que hoy olvidé. Sé feliz cuando te festece, y olvídate de mí. En Realidad, tuve muchas veces la oportunidad de confesarte lo que no sentí jamás. En Realidad, tuve muchas veces la oportunidad de confesarte lo que no sentí jamás. Olvida ya la tarde, y ahora tengo que casar en Realidad. Será difícil olvidarte, nunca sabrás que yo te quise mucho en Realidad. Realidad, tuve muchas veces la oportunidad de confesarte lo que no sentí jamás. Y atrás también. Realidad, tuve muchas veces la oportunidad de confesarte lo que no sentí jamás. Olvida lo que dije un día de ti, que el que te quería sólo lo mentir. Solo estaba jugando, si eso es, tuve muchas veces la oportunidad de confesarte lo que no sentí jamás. Olvida ya la tarde que te amé, tirados en la arena que hoy olvidé. Soy feliz como antes de ser, y olvídate de mí.